A ver, dice, por favor. ¿Samindalgeral parece, no? ¿Samindalgeral, Miguel? ¿Samindalgeral? ¿Samindalgeral? Sí, mil tres más cien está, vale. ¿Mil tres más cien? Treinta y siete, tres, fácil. ¿Cuánto? Treinta y siete, tres, muy fácil. ¿Mil tres más cien? Desde la vuela, el más y cinco está. 33. ¿Es uno de uno de los dos de cuatro? Dos de cuatro, no, uno de los dos de cuatro, ¿samericano? ¿Cuál? Dos de cien.